Frente a Frente Frente a Frente San Pablo Apóstol, el que inventó a Cristo y María Magdalena, la que conoció a Jesús Audiencia de Emisoras Latinas Por los centenares de mensajes de texto y audio comprobamos que los debates promovidos por nuestra radio comunitaria están causando un gran revuelo Gracias a las modernas tecnologías y a los avances de la realidad virtual seguimos teniendo en nuestros estudios a dos figuras clave en la vida de Jesucristo Me refiero al apóstol San Pablo, bienvenido Y yo saludo a quienes han sido santificados en Cristo Jesús Y a María Magdalena, que también calificó como santa Santa María Magdalena Gracias por lo de santa, señor periodista Pues bien, en este programa me gustaría abordar algunos temas como diría yo, más personales ¿Usted, apóstol Pablo, estuvo casado? ¿Tuvo familia? No, no, nunca tuve esposa, ni hijos Yo recomendé a los seguidores de Cristo Jesús Alabado sea su nombre Que hicieran lo mismo que yo Que tanto solteros como viudas Se quedaran sin casarse, igual que yo Pero, don Pablo, si hubieran seguido su consejo La humanidad se acababa ¿Por qué no dejó una parejita siquiera para el arca de Noé? Yo estaba seguro que el mundo se iba a acabar Que Jesús volvía pronto Entonces, ¿para qué? Pero no volvió Entonces, ¿por qué? Volviendo sin volver, yo seguí solo Irreprochable Acompañado por Cristo, mi señor ¿Y usted, María Magdalena? Bueno, a mí me casaron jovencita con un comerciante de Magdala Ya usted sabe A las mujeres nos obligan Quieras o no quieras Ese hombre era un verdugo ¿Se divorció? Sí, me separé Como yo tenía mi puesto de venta de pescado seco No necesitaba que nadie me mantuviera ¿Y después de separarse, usted siguió sola? No Yo encontré un compañero El mejor de todos los hombres Mi corazón con él Ah, ¿se refiere a...? A Jesús, mi gran amor ¿Jesús de Nazaret? Sí, claro El que Pablo llamó Jesucristo ¿Usted estuvo casada con Jesucristo? Bueno, casada no No formalizamos nada porque Jesús no tenía tiempo Ni le gustaban esos ritos Pero fui su compañera Cuando dice compañera, ¿se refiere a...? A compañera de sueños, de lucha, de vida Bueno, disculpen la insistencia, pero... ¿Ustedes vivían como... Como... como marido y mujer? Bueno, cuando se podía, sí Pero Jesús andaba de un lado a otro Gastando sandalias De aquí para allá Predicando el reino de Dios Eh, como él decía No tenía dónde reclinar la cabeza Aunque... bueno Aunque en mi pecho la reclinaba algunas veces Ya puede suponer, María Magdalena Que lo que nos ha dicho Despierto un avispero de llamadas Es un tema muy... Muy polémico Muy... muy problemático Pues... pues no veo el problema No... no lo veo Porque es un mandato de Dios No es bueno que el hombre esté solo Ni el hombre ni la mujer Así dijo el Creador al comienzo ¿O me equivoco? Eh... Magali Manténme en línea las llamadas, por favor ¿Qué dice usted, Pablo? Eh... ¿Usted sabía esto que nos está revelando María Magdalena? Bueno, más o menos, sí Eso lo sabía todo el mundo en Jerusalén Por eso María tenía tanta... Tanta... ¿Tanta qué? Quiero decir, tanta autoridad en las primeras comunidades Me alegro que lo reconozca, don Pablo Y por eso, Pedro, Santiago, Juan Todos los varones Las columnas de las que usted habla, don Pablo Maniobraron para quitarme a mí y a las otras mujeres De la guía de esas comunidades ¡Ja! Purita envidia, purita envidia Los teléfonos de emisoras latinas están a reventar ¡Aló! Dígame Buenas Le habla una religiosa de las misioneras de la caridad Muy buenas, hermana ¿Cuál es su inquietud? Inquietud no Ofensa Me siento muy ofendida Con lo que está diciendo esa mujer Que se hace llamar María Magdalena Sacrilegio Jesucristo fue virgen toda su vida Consagrado a Dios Nosotras sí somos esposas de Cristo Todas mis hermanas religiosas Vírgenes para el mundo Esposas para Cristo No sabía que Jesús fuera tan conquistador Con tantas esposas Más respeto Señorita o señora O lo que sea usted No es por discutir Pero, pero es que no entiendo eso de virgen y esposa al mismo tiempo, una cosa o la otra, ¿no? Pues, el apóstol Pablo, que está ahí con usted. Sí, aquí estoy. Buenas tardes, don Pablo. Buenas tardes. En una de sus cartas recomendó la castidad. Entiende la castidad, que la gente no se case. Eh, Magali, léeme ese párrafo de la primera carta a los Corintios, capítulo 7, por favor. Sí, Juan Luis. Lo mejor es que el hombre se abstenga de mujer. Pero si no puede aguantarse, que cada hombre tenga su mujer, y cada mujer su hombre. ¿Oyó, señorita? San Pablo lo dice, que lo mejor es la castidad, abstinencia. Bueno, yo lo dije como consejo, no como mandato. Y nosotras, Pablo, seguimos su consejo. Pero, don Pablo, ¿usted aconsejó eso? Sí. Y eso no es contra natura, como dijo el otro día. Yo dije que mejor casarse que quemarse. ¿Cómo que quemarse? ¿Qemarse dónde? En el infierno. Si alguien no puede contener sus instintos, mejor que se case. Pero, ¿qué dice usted, don Pablo? Ay, con tantos viajes a usted se le debe haber reblandecido la mollera. Más respeto, mujer. Pero, ¿cómo usted va a decir eso? Si Jesús comparaba el reino de Dios con... con una noche de bodas. ¡Hereje! Emisoras Latinas. La emisora de las causas justas. Participa y llámanos al 000-144-7272. Tenemos otra llamada. ¿Aló? Aló, sí, mire, yo soy creyente. Y me pregunto, ¿qué cambia en mi fe? Si Jesús era casado, o soltero, o viudo, homosexual o heterosexual, ¿qué cambia? ¡Nada! ¡Nada cambia! Gracias. Una opinión sin duda provocadora. Y ahora, eh... ahora tenemos más llamadas. ¿Aló? Muy buenas. Le habla Juan Arias. Juan Arias. El periodista que cubrió tantos años las noticias del Vaticano. El autor de tantos libros. ¿Uno de ellos sobre la vida de María Magdalena? El mismo. Y llamo para confirmar la relación de ella con Jesús. No solo hay cuatro evangelios, como estamos acostumbrados a pensar. Hubo más, escritos por distintas comunidades. Por ejemplo, los que se encontraron en las cuevas de Nahamadi en Egipto. Concretamente, en el Evangelio de Felipe, se habla de María Magdalena como la compañera de Jesús. Se emplea la palabra griega koinonos, compañera, pareja. Y se dice que Jesús a menudo la besaba en la boca. ¿Es eso cierto, María Magdalena? Sí. Jesús siempre fue muy cariñoso conmigo. Ay, el cantar de los cantares. Si me besara con los besos de su boca. Y por eso los apóstoles se ponían celosos, envidiosos. En la línea dos tengo otra llamada. Quédese con nosotros, Juan Arias. ¿Aló? Pero ven acá. ¿Y a mí qué me importan? Unos papeles viejos encontrados en una cueva perdida ahí. Ah, esas deben ser fantasías como la del Código Da Vinci. Ah, si Jesús hubiera estado metido con la Magdalena, ¿por qué no lo dijeron los otros evangelios que conocemos? Ah, ah, ah. ¿Y para qué lo iban a decir, amigo? Tampoco dijeron qué comía Jesús, ni cómo se vestía, ni qué hizo tantos años viviendo en Nazaret. Eh, ¿Juan Arias? Sí, sí, aquí estoy, siguiendo el programa. Escuchen, en la sociedad en que vivió Jesús, se daba por supuesto que un varón adulto estaba casado. Más aún, si no estaba casado, que era el mandato de Dios, no tenía autoridad como maestro. No se le podía llamar rabí, como llamaron a Jesús. Ese hombre que habla sabe. Los hombres solos eran mal vistos, don Pablo, y no lo digo por usted, ¿no? Respetos guardan respetos, mujer. Y un detalle más. En el Evangelio de Juan se habla siempre del discípulo a quien Jesús amaba. Alguna vez me contaron que se refería a Juan, el hijo del Sebedeo, el único que estuvo al pie de la cruz junto con las mujeres. Lo que no le contaron, apóstol Pablo, es la falsificación que hizo alguno de los escribas de ese Evangelio. ¿Falsificación, Juan Arias? Sí, una falsificación del texto evangélico. Eso ya lo investigó y demostró el sacerdote católico Ramón Jusino hace muchos años. En el original se decía la discípula amada. Esa es María Magdalena. Lo cambiaron, lo masculinizaron. En realidad, junto a la cruz no quedó ningún discípulo. Todos huyeron. No recuerdo el texto de memoria. Escuche, escuche, Juan Luis, como decía la versión original. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca a la discípula que tanto amaba, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hija. Luego dijo a la discípula, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, la discípula la recibió en su casa. Claro, cuando mataron a Jesús, María vino a vivir conmigo. Nos queríamos mucho. Lloramos juntas ese día, y toda la noche, y todo el sábado. Y el domingo, bueno, pasó lo que pasó. Por lo que oigo, Jesús no le hizo caso a usted, Pablo, que recomendaba no casarse ni besarse. Un momento, un momento. Yo también pedí a los cristianos de mis iglesias saludárselos unos a los otros con un beso santo. Pero no creo que los besos que usted pedía fueran como los besos de amor que menciona nuestra invitada. El amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser, callarán las lenguas, y ya no servirá el saber más elevado. Ahora, pues, son válidas la fe, la esperanza y el amor. Las tres. Pero la mayor de estas tres es el amor. ¡Aterrice, don Pablo! ¡Aterrice! ¡Hábleme de Jesús! El Jesús de carne y hueso. Usted no lo conoció. Usted nunca lo oyó hablar de amor. Nunca lo besó. Yo sí. Yo lo conocí muy bien. Bah. Amigos, amigas, bueno, ¿qué piensan de todo esto? ¿Son especulaciones? ¿Es una novela de emisoras latinas? Bueno, por ahora nos despedimos agradeciendo a Pablo de Tarso y a María Magdalena. Estamos en las redes sociales y nos encuentran en la web en www.emisoraslatinas.net. ¡Hasta la próxima! Y recuerden, quien tiene preguntas, piensa. Quien solo tiene respuestas, obedece. Estuvo con ustedes, Juan Luis. Un tal Jesús y otro Dios es posible.